No hay que confundir alcantarillado sanitario con impulsión y con planta de tratamiento de aguas negras. El alcantarillado sanitario es la tubería que alrededor de sus casas, conectada a sus servicios higiénicos, recoge las llamadas aguas servidas o aguas negras. La impulsión es hacer que esas aguas servidas de todo un gran sector, que es el que he mencionado, lleguen a la planta de tratamiento. Y la planta de tratamiento hace que, por un procedimiento, esas aguas puedan ser conducidas al río sin ningún efecto contaminante. Eso es lo que estamos haciendo para 360 mil personas que habitan de la Perimetral hacia el oeste. Todo esto está financiado en contratación y de muy próxima inauguración. Esto se suma a la planta de pantano seco, a la planta de las esclusas. Y eso se remata con la planta de los merinos y con eso tenemos alcantarillado sanitario, impulsión y planta de tratamiento para más de 3 millones de personas, habitantes que todavía no tiene Guayaquil, que está en 2 millones 750. Hemos pasado de no tener nada de esto, porque cuando recibimos la ciudad en el año 2000, la ciudad tenía 2 millones de habitantes, la mitad tenía alcantarillado, la otra mitad, la de los pobres obviamente, no tenía alcantarillado. Ahora la ciudad tiene alcantarillado sanitario, 9 de cada 10 personas lo tienen y con esto lo van a tener 10 de cada 10 personas, es decir, todos de una ciudad que no es de 2 millones de habitantes, sino de 2 millones 750 mil habitantes. Y las plantas de tratamiento de agua, las que se conocían como plantas, dos cloacas, perdónenme de ser claro, hoy están sustituidas por las plantas más modernas del mundo, no solamente en eficiencia de tratamiento, sino en conservación del planeta y normas de carácter ambiental y ecológico.